¿Qué es lo que si quieres decirle un feliz cumpleaños a Paulita? Esta muchacha viene en el RIMAC, es hincha de Alianza Lima. Esta muchacha es más conocida como La Llorona. Recibe el saludo de tus maridos que te quieren mucho. De André, de Julio, de Gustavo y de Nelo Cebolla. Ese que te atraviesa como anticucho y te deja tu corazón partido. ¡Feliz cumpleaños, Paulita! La pantera de rico chimpún, callao. Si quieres adicta al sexo, te va a regalar tu pepino hoy por tu neumático. ¡Gracias!